El programa de la Universidad San Sebastián Estamos hablando de operativos completos donde las mascotas irán a su casa con su carnet sanitario al día. Además la universidad aportará valiosa información relacionada a un catastro de perros en el radio urbano de la comuna. Esto es el primer día, el comienzo digamos de este programa que trae muchas cosas para las mascotas, para que los dueños sean cada vez más responsable, los inscriban, los esterilicen, los desparasiten y por supuesto los vacunen. O sea que tengan siempre el control sanitario de sus perros y gatos al día. Se hace una invitación para que la gente se acerque, que aproveche esta instancia, nosotros vamos a estar avisando a través de los medios, de radio, de diarios, vamos a estar avisándoles para que ustedes se inscriban con nosotros y esterilicen a sus mascotas. O sea es muy importante que le veamos el valor a esto, es un esfuerzo que está haciendo el municipio y tiene que ser en conjunto además con los propietarios. Se debe recordar que en este convenio de cooperación se trabajará los siguientes puntos, atención primaria, vacunación, esterilizaciones programadas, catastro de canes en la ciudad de Puerto Varas y charlas educacionales en establecimientos municipales relacionadas a la tenencia responsable de mascotas. En esta oportunidad se trabajó con la agrupación pro animalista de Puerto Varas, quienes seleccionaron las 50 mascotas, cuyos propietarios agradecieron al alcalde Berger el buscar todas las instancias necesarias para crear conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas. Es muy bueno y excelente porque hay pocas oportunidades de realizar esto para los caninos y especialmente porque el costo es muy alto, especialmente el del chip, el costo es demasiado y que te lo vayan a echar gratis lo encuentro espectacular para los perros y para nosotros igual porque en caso de pérdida es más fácil encontrarlo. Este es un regalo para nosotros, además estamos agradecidos y felices por todo lo que se viene ya en los convenios que hizo la municipalidad con la Universidad de San Sebastián y esperamos que esta no sea una de las primeras de las tantas actividades que hagamos en conjunto porque yo creo que las acciones son ejemplos y necesitamos dar ejemplos a la ciudadanía para que tomen conciencia de lo que es la perdón, el maltrato y lo que va a lograr una tenencia responsable de mascotas. De la misma forma los alumnos y profesora de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad de San Sebastián agradeceron estas instancias de participación y la excelente organización de la municipalidad a través de los profesionales de la oficina de aseo, ornato y medio ambiente. La idea es realizar un estudio demográfico de la zona para poder hacer un manejo apropiado acerca de lo que es el control de la población y incentivar lo que ya dijimos que es la tenencia responsable de la mascota de la ciudad. Se parte con la colocación de chip para poder identificar a las mascotas que ya para el otro año tenemos organizado operativos de esterilización. Hacer un muestreo para terminar y hacer una estimación del número de caninos como también el comportamiento de las personas que tienen en relación a la tenencia responsable, en relación al tipo de alimentación, vacunación, desparasitación, si están esterilizados o no, etc. Por otra parte hay que señalar que el municipio de Portobala gracias a las gestiones del alcalde Álvaro Berger fue beneficiado entre las 40 comunas del país que recibirá mil esterilizaciones. Estas serán sin costo para los propietarios y serán gestionadas por el Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente. Estas esterilizaciones se estarán enfocadas en abarcar sectores rurales que nunca han sido trabajados, ya que se coordinará con juntas de vecinos y sedes sociales. Finalmente para englobar todo lo que significa la tenencia responsable de mascotas, se trabajará en un programa de educación para colegios a través de charlas donde se intentará crear conciencia en las futuras generaciones del cuidado y la responsabilidad para con nuestras mascotas.